Lo que tengo claro, que no le voy a perdonar a la película, es que sea una película de coches con Christian Bale y en ningún momento conduzca el Batmobile. Bueno, yo soy 11, chale 11, y hoy me voy a comentar la película de Le Mans 66, o Ford contra Ferrari, o contra lo imposible. Bueno, esta la historia de Ken Miles y Carroll Shelby, dos amigos de Coboes, que les gustan mucho los coches y las carreras, pero hay un momento en el que Ford querrá combatir contra Ferrari en la carrera de Le Mans, una carrera que aquí está conduciendo durante 24 horas. Y pues entonces Ford contratará a estos dos grandes apasionados de las carreras para que construyan un coche perfecto para poder ganar esta gran carrera. Pero tendrán que practicar, tendrán que hacer un buen coche y tendrán que básicamente pisar bien fuerte el acelerador. Bueno, Le Mans 66 es una de las mejores películas de este 2019, es una película entretenida con una pareja espectacular, pero bueno, no me quiero adelantar, como si me vamos a empezar comentando como siempre los personajes. Empecemos por Ken Smile, mi personaje favorito. Christian Bale, papel que lo veo, papel que lo borda, ya sea en El Maquinista, en El Caballero Oscuro, en The Fighter, en todo en donde lo vea, ese hombre se gana la película entre sí, ya sea por la actuación que hace, por lo carismático que es su personaje, por lo bueno que es. Es que para mí es el mejor personaje de la película y el más carismático. Después tenemos a Carol Shelby, su gran compañero. Matt Damon pensaba que iba a hacer, o sea, en el sentido de hacer muchas cosas en la película, es un personaje protagonista, protagónico, pero iba a pensar que iba a estar más involucrado en las cosas de carrera, ser más conduciendo, más ser metido en la acción. No estoy diciendo que Matt Damon, el personaje, no esté metido en la historia o en ningún momento esté fuera de lo que estamos viendo. No, ni al caso. Lo que pasa es que quizá le hubiese gustado ver más un poco como sus totes de carreras y demás. Ver a los dos en pantalla es lo que se ganaba la película. Ver en serio es genial y para mí lo mejor que tiene la película son las escenas de carreras, ya no en la competición de Le Mans, sino fuera de eso, cómo estaba rodado. Es que cada cambiante de embrague, cuando giraban el volante, cada cosa está tan bien rodada, tan bien detallada, que era como un plan. Dios mío, esto es lo mejor que he visto del año, sin dudarlo. Tenemos la película, aunque no se considere comédica, tenemos algún codice comédico que me hizo mucha gracia, en especial, con... destaco la escena del... el jefe de Ford, dentro del coche de Ford que estaban construyendo, muy buena. Las escenas de entrenamiento, probando el coche, me encantaron, siempre me encantan las escenas de películas de entrenamiento, cómo prueban cosas y en general, me encantan ese tipo de escenas, me encantó, en serio. Después personajes secundarios como John Bernal, es un personaje que al principio está en un momento de la historia, pero ya después se va yendo un poco más, ya que la película pasa a ser de Matt Damon y Christian Bale. No estoy diciendo que sea un mal personaje, que no esté involucrado. Al revés, es un personaje que me cayó muy bien, ya que soy un fan de actor John Bernal, lo tengo que decir ya. Después hay una especie de villano, podríamos decir entre comillas, que es el antagonista, que... Bueno, bueno, pasa... tampoco resalta mucho, no es resaltante y en general. Después la película es muy, muy, muy entretenida, o sea, es muy entretenida. Son, aunque tienen momentos de charla, momentos de discusión, no siempre están bien. O tenemos muchos momentos, pero la película consigue ser muy, muy entretenida, muy divertida, tiene un gran ritmazo. Para mí lo mejor son las escenas grabadas con los coches de carrera, genial, los coches están espectaculares, su diseño. Y también me gustó que la película sea basada en hechos reales y tome cosas de lo basado en hechos reales. O como no siempre, todo puede acabar muy bien. A mí me gustó de las películas basadas en hechos reales porque la mayoría de películas tienen su final feliz, su final bueno, pero a ser una película basada en hechos reales puede tener un final crudo, un final malo, un final que no a todos nos puede gustar. Pero es un final real que le ha tocado a estos personajes, a esta historia, a esta película. Y me gustó mucho que la película no solo se centrase también en lo que es la competición de Le Mans. No solo a Le Mans, sino que también le vemos jugando el coche en carreras un poco menos conocidas. Pero también una cosa que me tengo que quejar es que vemos la historia de lo que es el personaje de Christian Bale, vemos su familia, un poco de, bueno, su pasado no tanto, pero te explican algo más, vemos cómo se comporta. Pero en cambio en Matt Damon no vemos nada ni de su familia, ni de su pasado, ni de cómo se comporta, ni nada. Tenemos, creo que le dan mucho protagonista al personaje de King Smythe, porque es el protagonista al fin y al cabo. Y no tanto el personaje de Carol, ya que pienso que también era bastante importante, desde mi más sincera opinión. Pero bueno, en general Le Mans 66 es una película muy entretenida, con unos planos de carreras. Que eso es magia pura, en serio, arte puro. Y es que es en general muy buena película, para mí de lo mejor que llevamos del año, porque de verdad que la pareja que hacen Christian Bale y Matt Damon es espectacular. Es algo totalmente, en serio, es que me encantó. Pero bueno, en general Le Mans 66 es una película muy buena, muy decente y de verdad que me ha encantado. Mi calificación final para Le Mans 66 es un 8.5. Pero bueno, sal la nota de la última vez que me ha parecido, me ha parecido, me ha parecido. Recuerda como siempre darle like, suscríbete, te va la campanita para no perderte mis vídeos. Y recuerda, si tuvieses que elegir un coche en el que tendría que conducir durante 24 horas, ¿cuál elegirías? ¡A cuerdas chavales! ¡Gracias!